La presentación pública de un texto académico constituye verdaderamente un hito para su autor. Es el momento en el que ese trabajo que lleva preparando durante mucho tiempo va a ser ofrecido a la comunidad científica. En muchas ocasiones, además, este trabajo supondrá la obtención de un grado en su carrera académica, como por ejemplo en los trabajos de fin de grado o en la obtención del título de doctor. En ese sentido, la presentación pública de un trabajo académico constituye el paso de lo escrito a lo oral, de lo privado a lo público y evidentemente requiere, por parte del autor, de una serie de tareas de modificación de su texto para adaptarlo a esta nueva escena, a este escenario en el que realmente va a coincidir en el tiempo y en el espacio con un auditorio o con un tribunal que va a juzgar su trabajo. Por eso, es un momento óptimo para que reflexione sobre su propio texto, adopte la perspectiva del receptor y vea si realmente las ideas funcionan, si pueden ser defendidas en público. Es el momento también de reforzar los elementos de su estructura y de separar lo básico de lo accesorio. Jerarquizar, por tanto, las ideas dentro de su propio texto. En la presentación pública de un texto académico se parte siempre de un texto escrito, que deberá ser procesado a través de una lectura elaborativa en su presentación. Eso que supone que dicho texto debe sufrir una serie de modificaciones que permitan hacerlo accesible y atractivo al auditorio. La presentación oral de un discurso académico, por tanto, no constituye la lectura de un texto escrito tal cual, ni siquiera de su resumen, sino de la exposición, la presentación, en la escena, de un nuevo texto derivado de aquel. Este nuevo texto, que será fruto de algunas transformaciones emprendidas por el autor, debe de tener una densidad menor que aquel. Debe ser más esponjoso. No debe de concentrar tanto los conceptos como aquel, sino hacerse algo más accesible, algo más sencillo, algo que se más que mejor a través de ejemplos, relecturas, insistencias con la tonalidad de la voz, etcétera, etcétera. Además, este nuevo discurso oral académico deberá de tener una estructura mucho más marcada, pues el medio oral, la recepción a través del oído, tiene unas limitaciones muy grandes y si nosotros no facilitamos la recepción del discurso, el auditorio corre el peligro de perderse, de no saber exactamente dónde estamos ni cuáles son las partes que constituyen nuestro trabajo. El discurso oral académico es, pues, un género intermedio, a medio camino entre el rigor y la formalidad del texto científico y la informalidad de una conversación coloquial. Una clase magistral, una conferencia o la presentación de una tesis doctoral son ejemplos de este tipo, de discurso oral académico, que comparten, por tanto, una serie de rasgos, como, por ejemplo, estar centrados en un tema determinado, el haber sido planificados con anterioridad, etcétera. Algunos de los rasgos lingüísticos, por tanto, propios y comunes a todos estos ejemplos de discurso oral académico son la utilización de un lenguaje formal, riguroso, propio, realmente, de la escritura académica, pero también, y junto a ello, la utilización de una serie de rasgos suprasegmentales, como son el tono, el volumen y el ritmo de la voz, y de algunos elementos no verbales, como el uso de la mirada, de los gestos o la gestión del espacio, que, unidos a los anteriores, configuran en conjunto lo que será el discurso oral académico. Todo lo dicho con anterioridad nos permite comprender que la flexibilidad es uno de los rasgos fundamentales a la hora de enunciar, a la hora de emitir un discurso oral académico en cualquier escenario, bien sea un congreso, un seminario, ante un tribunal en un trabajo de fin de grado o en un tribunal de tesis doctoral, etcétera. ¿Esto qué significa? El autor, el emisor en este caso, debe de estar siempre controlando la escena, debe estar siempre en comunicación, aunque sea visual o gestual, con su auditorio. Esto le permitirá introducir sobre la marcha ciertas modificaciones en su discurso, aunque éste, evidentemente, deba estar previamente ordenado y bien estructurado. Así, si considera que está siendo tedioso, que está aburriendo al público, debe de acelerar el ritmo o introducir ejemplos que, de alguna manera, sean llamativos o pertinentes. En el manejo del tiempo, igualmente, si ve que realmente en las partes más o menos accesorias de su trabajo se le está consumiendo gran parte del tiempo de que dispone, puede acelerar el discurso para centrarse en las partes básicas, fundamentales, que son las que sustentan el eje estructural de su trabajo. Así pues, la flexibilidad, el dominio de la escena, es uno de los rasgos fundamentales del discurso oral académico. No se trata, por tanto, de hablar como un libro, ni tampoco de hablar coloquialmente, sino de hacer algo intermedio, de hacer algo que esté a caballo entre la formalidad del escrito y la informalidad de la conversación. Para ello, el autor, el emisor, en este caso, del discurso oral académico, necesita componer un nuevo texto. Un texto que parte del escrito extenso, minucioso, detallado y que debe de utilizar como guión, como esquema para realizar, para escenificar su presentación. Este guión va a poder ser también proyectado como soporte auxiliar a los asistentes a su conferencia o a la presentación de su tesis a través de los medios informáticos de que ahora se disponen. Con ello, el auditorio tendrá un apoyo más a la hora de seguir el discurso. Este guión, por consiguiente, ha de ser elaborado como un nuevo texto a partir del anterior.